¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? Seguramente alguna vez te preguntaste por qué existen tantas religiones en el mundo y aquí se ven las diferencias que hay entre ellas Por ejemplo, algunas creen que Jesús fue solamente un profeta mientras que otras piensan que Él es el Mesías y hay religiones que creen que existe el infierno mientras que otras creen en un rapto secreto y así podríamos numerar muchísimas creencias y diferencias que se dan entre las religiones ¿Pero a qué se debe esta diferencia? ¿Acaso la palabra de Dios no es la misma para todos? Y déjenme decirles que sí Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que hay distintas formas de interpretar la Biblia Algunas religiones se interpretan de una manera y otras de otra y por eso hay separaciones incluso dentro de la misma Iglesia Adventista Pero, entonces, ¿existe alguna metodología que sea avalada por Dios y que nos permita tener un entendimiento preciso de la Biblia? ¿Acaso hay una metodología que nos permita estar en armonía y que nos dé unidad al momento de entender las Escrituras? Porque, sinceramente, creo que la unidad entre los creyentes va a llegar por medio de las Escrituras y lo único que nos va a garantizar de que todos leamos las Escrituras de la misma manera es la forma en cómo interpretamos la Biblia y eso estará basado en las reglas que utilicemos para interpretarla Pero déjenme decirles que les tengo una buena noticia Sí existe una metodología que podemos utilizar para interpretar las Escrituras y esta metodología es dada por Dios ¿Acaso quieren saber en qué consiste? Está bien, se los voy a decir Pero, primero me gustaría contarles una breve historia y para eso vamos a viajar en el tiempo Vamos a irnos al año 1816 donde nos encontramos con un granjero pero no con cualquier granjero Este granjero se llamaba Guillermo Miller una persona que en un tiempo ni siquiera creía en la Biblia Pero el espíritu de profecía nos cuenta que Miller fue escogido por Dios para escudriñar las profecías y así fue como Miller arrancó a estudiar su Biblia solo con la ayuda de una concordancia Ángeles guiaban su entendimiento y le permitían conocer las grandes verdades de la Palabra de Dios De no creer en la Biblia pasó a enamorarse profundamente de ella y después de mucho estudio llegó a la conclusión de que en una determinada fecha Jesús iba a volver nuevamente y claramente no podía guardarse esto solamente para él Entonces, tembloroso Miller empezó a declarar ante las personas los misterios del reino de Dios Conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús Así también Miller preparó el camino para su segunda venida y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios En el año 1838 dentro de este grupo de personas que se unieron a Miller un hombre llamado Josías Lich había estado estudiando las profecías con la misma metodología que adoptó Miller y estudiando el capítulo 9 del Apocalipsis llegó a la conclusión de que en el año 1840 el Imperio Otomano sería derribado durante el mes de agosto y adivinen qué pasó En la misma fecha que había sido especificada por Josías Lich Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas El acontecimiento cumplió exactamente la predicción Cuando esto se llegó a saber muchísimas personas se convencieron de que los principios de interpretación proféticos que adoptó Miller y sus compañeros eran correctos y con esto el movimiento adventista recibió un impulso maravilloso Y ahora ustedes seguramente se preguntarán ¿En qué consisten estos principios de interpretación que adoptó Miller? Y el espíritu de profecía nos dice lo siguiente respecto a estos principios Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó Padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia Estos son los 14 principios adoptados por Miller ¿Y saben qué significa esto? que estamos frente a una metodología poderosa una metodología dada por Dios para entender su palabra A esta metodología se la conoce como las reglas de Miller y si queremos ser parte de los que participan en la proclamación del tercer ángel es de vital importancia que las conozcamos y las apliquemos a nuestro estudio de las escrituras es por eso que te invito a que estudiemos juntos estas reglas y en el próximo video empezaremos por la primera regla no te lo puedes perder y si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal ¡Ah! casi se me olvida en la descripción del video te voy a dejar un archivo con las reglas de Miller para que lo puedas estudiar por tu cuenta y ahora sí, nos vemos en el próximo video ¡Ah! 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 ¡Ah!